Este año, todos hemos pasado momentos muy difíciles, en los que lamentablemente muchas familias lo perdieron todo, y muchas otras tuvieron que cambiar su dinámica laboral y de vida, adaptándose a una nueva normalidad. Como ayuntamiento, nosotros también hemos vivido un año lleno de retos y adversidades, pero como equipo hemos trabajado sin descansar para salir adelante y hacer el progreso de progreso, mantenga su ruta. Nuestro compromiso es seguir trabajando día y noche para atender las demandas de los progreseños. En estas fechas decembrinas viviremos unas fiestas muy diferentes. Recordemos que aún hay una pandemia que pone en riesgo nuestra salud, por lo que no hay que bajar la guardia, debemos de ser responsables de nuestras acciones. En esta época, encendamos juntos la esperanza de un mejor progreso. Seamos solidarios, apoyémonos entre todos. Que esta temporada sea una nueva oportunidad para compartir y ayudar a quienes menos tienen. Hagamos que progreso brille con nuestra luz, porque un municipio unido logra grandes cosas.